¡Mantengan la calma! ¡Esto no es un simulacro! ¡No! ¡35 en progreso! ¡Adéjense! ¡Mico! ¡Mico! ¡No! ¡Sale! ¡Acompáñame! ¡No empuje! ¡No toca a mis moopsie! ¡Boo! ¡Evacuado! ¡Listo para descontaminar! ¡Ya nada en esta cita puede ser peor! ¡Ni un jástrofe! Si los testimonios son confiables, la seguridad antiniño se rompió por primera vez en la historia. No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí. ¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. ¡Es cierto! ¡Lo vi con mis 18 ojos! En mi opinión profesional, es tiempo para... ¡Pánico! ¡Pánico!